Y tienen los bemoles de decirle a Madonna que se retire abuela Elemental en Twitter, arroba Elemental LM, dice Hombre de 76 años versus mujer de 64 años La noticia fue esta, Madonna, retírese abuela, dice Alberto Rey, en el mundo Y sin embargo, el mundo, hablando de Mick Jagger Esto es machismo, es eradismo también, pero es machismo Porque ya sabéis que a las mujeres nos ocurre mucho antes que a los hombres Es decir, las mujeres caducamos mucho antes que los hombres Según los medios de comunicación, según gran parte de la sociedad Según campañas publicitarias, según etc, etc, etc Es increíble que alguien del mundo, del mundo, que insisto Hay mucho señor periodista, polla vieja, que debería haberse retirado ya Porque realmente por edad debería haberse ya retirado Y está en su sillón poniéndole tareas a los becarios Para que les imprima los artículos para leerlos en papel, ¿me entiendes? Y tienen los bemoles de decirle a Madonna que se retire abuela Parece, tío, que cuando una mujer cumple cierta edad Ya no sirve para nada Ya lo que tiene que hacer es retirarse y ser abuela Ya está Hay peña que se cree con el derecho a comentarnos lo que le salga de los cojones Yo esto lo comenté y yo ya, sabéis que no pasó una No me gusta alentar a la gente a que plante cara Porque entiendo que hay muchas situaciones en las que puedes correr peligro Y plantar cara te puede dar miedo En un momento dado te puede paralizar el comentario que te hagan Pero yo conté hace poco que volviendo para casa me hicieron un comentario Y yo, que ya os digo, que es que no me corto un pelo porque me tienen ya hasta el mismísimo coño Y estoy harta de aguantar mierdas Me giré y le dije todo Iba yo con un top y un pantalón corto verano en Madrid Volviendo para casa Tarde Pero iba por una calle céntrica, es decir, iba por princesa Y dos chavales, no, tres chavales, veintipico Diciéndome Suerte si pretendes llegar así vestida a casa Y yo me giré en plan a plantarle cara Le dije, ¿cómo me has dicho? Y me dice, ay, no, no Solo como riéndose en plan No he dicho nada, tal Digo, suerte si quieres llegar tú con esa cara Pedazo de payaso En plan, algo así Como que me enfrente a él La lié gordísima Y al final en Notas, claro, los chavales Cogiéndole porque digo A él se va a venir a pegar Y entonces, o sea, con la policía que pasa por princesa La vamos a liar parda, ¿no? Los chavales se lo llevaron y en Notas se reventó Darse un puñetazo Contra la pared Que es lo que hacen básicamente los hombres Cuando no le pueden pegar a una mujer Porque hay una ley que se lo impide Pegarle un puñetazo a la pared Entonces le pegaron un puñetazo a la pared Se reventó la mano Y me imagino que se acordará de mí Todavía desde junio, ¿eh?